¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Sic, chic, chic! He limpiado el coche en el lavado y viene una grúa que han ensuciado Limpiemos por detrás, limpiemos por delante ¡La grúa está brillante! Aquí viene el agua, flic, flic, flic Y luego la espuma, chip, chip, chip Cepillos y esponjas, chup, chup, chup Que limpio el coche, tan hermoso Que limpio el coche, chic, chic, chic Lavamos ya la grúa en el lavado Y viene un camión que han ensuciado Limpiemos por detrás, limpiemos por delante El camión está brillante Aquí viene el agua, flic, flic, flic Y luego la espuma, chip, chip, chip Cepillos y esponjas, chup, chup, chup Que limpio el coche, tan hermoso Que limpio el coche, chic, chic, chic Aquí viene el agua, flic, flic, flic Y luego la espuma, chip, chip, chip Cepillos y esponjas, chup, chup, chup Que limpio el coche, tan hermoso Que limpio el coche, chic, chic Que limpió el coche Chic, xing, xing